siempre darle un abrazo a Chol sueño cumplido sueño cumplido y con cuidado aquí la vamos a llevar para Chirilagua la vamos a llevar para Chirilagua aquí me llega el agua bienvenidos J.C. Iraeta les saluda por fin cumpliendo cumpliendo mis sueños ya lo dije ya como unas cuarenta veces y me faltan otras cuarenta veces más dejó a Chirilagua y se va otra vez allá que lindo ya me esta ahogando es que es la emoción no te fijaste cuando todavía siento la garganta aquí yo quería que alguien me levantara y me pegara en la espalda y Chol te daba en la espalda es que estaba platicando ya habia terminado de hacer un video para ella, para el canal de Chol y todavía siento el estorbo y ahí esta veniendo la Chol que me enseñara a nadar buen provecho esta bien rica la comida no se si los puede invitar aquí a las personas que lo van a estar viendo el lugar para que alguien anda por estos lados que venga a El Salvador que venga a pasear claro estamos ubicados en Playa Garita Palmera la calle a la Bucana el lugar de restaurante y hostal Brisas del Pacífico tenemos todo lo que es mariscos y aves y carnes y carnes si alguien quisiera hacer alguna reservación se puede comunicar con ustedes lo pueden encontrar en Facebook con ese nombre restaurante y hostal Brisas del Pacífico o se puede comunicar directamente con nosotros al 7621 7559 hacer reservación si quiere el rancho privado también se puede dar 12 horas o 24 horas exclusivamente para un grupo de amigos equipo o canal también se puede atenderlos en restaurante abierto que bonito como los han recibido por medio de Alfredo él fue que se comunicó con ustedes un gran amigo de la zona conocidísimo por sus videos y ya nos ha visitado antes también él y su familia aquí lo hemos atendido y que bueno que que hayan decidido venir a estar con nosotros acá no personalmente pues gracias por la amabilidad de la manera como los han los han atendido la comida pues bien bien deliciosa y ahí está la invitación puede dar de nuevo el teléfono por si alguien ahí está espero que sea 7621 7559 vía WhatsApp pueden hacerse reservación y con nosotros vamos a atenderlos bueno ahí estamos siga comiendo porque está deliciosa la comida claro buen provecho gracias y aquí tenemos la protagonista hola Chol hola Chol en esta aquí está muy honda verdad para ella hola Chol voy a intentar meter a ver si no se achica niñarebo ¡no! aquí ven en esta piscina niñarebo niñarebo ¿avere dónde está con la chica? venga aquí Chol a ver si va a querer jajaja jajaja le tiene miedo le tiene miedo le tiene miedo vamos suba con cuidado con cuidado Chol Ahí va para arriba ya. ¿Será que lo intenta? Por primera vez Chol intenta. Y si no yo me tiro, aquí me llega a mí a la rodilla. Ahí va, hoy sí, lo intentó. Una grada más, una grada más. No nos ponen vergüenza. Rescate el canal. No, 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 no tenga miedo. Miren, ese volado lo hace flotar. Ahí está. No, 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 no. ¿Te voy a soltar? No, no, no. ¿Flotando estás? Oiga lo que hay, señor. ¿Te voy a soltar aquí? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Le da miedo! ¡Ah! 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 Bueno, para las personas que siempre pasan pendientes de los videos J.C. y Raeta, en esta ocasión los voy a invitar a que se den una visita al canal de Chol. Así la pueden encontrar. Sí. Yo voy a poner el link aquí en la parte. Quiero ver. Aquí arriba, ¿verdad? Sí. Voy a pedir un coco. Y también este Alfredo Larín. Hagámosle una... ¿Ah? Ahí también sale ella. Ahí también. Hagámosle una invitación. Ah, bueno, lo invitamos a que se suscriba a mi canal. Ahí estamos haciendo bromas bastante seguido. Que la Chol se pone un poco enojada. También les vamos a mostrar una broma de donde J.C. Raeta se hizo pasar por el novio de la Chol. Y la Chol se puso emocionada. Así que nos invitamos a que vayan ahí al canal de nosotros. Y que se suscriban al canal de la Chol. Que ahí el protagonista siempre es la Chol. Pero ahí la digo yo. La estrella del canal. Ahí el canal es Chol y Atilio. Pero más protagonismo es la Chol. El canal se llama Chol. Ahí se los va a dejar él ahí. Ahí vamos a poner los links. De la niña Maitrita. Y se va para Chirilagua. Y los vamos para Chirilagua Chol. Bueno, aquí está. Vamos a... Ya venimos. Para que vean lo que quería siempre. Dale un abrazo a Chol. Está linda. Sueño cumplido. Sueño cumplido. Y con cuidado aquí. Carlos, sueño más cumplido que va con los otros para Chirilagua. La vamos a llevar para Chirilagua. Sí, aquí me llega el agua. Dice que te metas conmigo. Oh, conmigo. Ah, pues ya le... Ya le puse el reto la Chol ahí. Gracias, gracias a todas las personas por siempre estar apoyando. Y si quieren ver el video que es de la broma, ahí va a estar súper medio. Bien bonito. Ahí voy a dejar el link. ¿Cuál lo van a subir en el de Alfredo? En el de Alfredo. ¿Qué pasó? Vayan ahí al canal de él porque va a estar ese video. Y en el canal de la Chol está otro video que lo hizo él. Ah, de veras. Que casi, casi me está abogando. Que iban a llamar la ambulancia. De la emoción era. Esa era la emoción. Lo mismo cuando estaba haciendo el video y Alfredo fue muy atento en escuchar ahí. Fíjese que me pasó un problema en el en vivo que le comenté. Ajá. Va a creer que se me fue la señal. Entonces se fijó que dejé de comentar y después le puse un comentario que me vino la señal. Sí, ya después. Ajá. Fui a la tienda a comprar una tarjeta. Yo sorprendido. Porque como el wifi estábamos, se nos fue la señal del wifi. Estaba bien, hasta me pude a llorar. Me pude a llorar. Ahí le manda saludos a los muchachos. A Carmen. Ajá. Aquí que lo mande va. ¿Quién es lo mande? Vaya, mandárselo. Un saludo Carmen. Que cuide a Keila. Que cuide a Keila. La que cuide a Keila va. Si hubiera venido, me lo hubiera traído. El otro año lo trae. El otro año te queremos ver aquí. El agua. Oye, estás ahí. El otro año. El saludo que le dio Chol, pues tiene que ir la mayoría. Un saludo le mandó uno en el canal de la Chol y uno en mi canal. En Alfredo. Lo bonito, como siempre lo he dicho. Convivir, más que todo, ¿verdad? Uno aquí que es salvadoreño. Y lo que se tratan, más que todo los videos, es hacer amistades. Dar a conocer al mundo de que aquí en El Salvador hay lugares bien bonitos. Habemos personas de gran carisma, ¿verdad? De que cualquier persona que quiera venir, me imagino que están las puertas abiertas. Así como los han recibido a nosotros. Ellos están abiertos para el que quiera venir aquí con nosotros. A pasarle la piscina. Solo es de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Con anticipación. Sí. Y arregla para... Oye, hay una gran aventura con la Chol. Con la Chol. No, pues gracias. Personalmente se los digo a todos ustedes. Gracias por la amabilidad. Gracias por haberme... Haberlo recibido a toda la familia. Viviendo en familia aquí con ustedes. Nosotros igual nos sentimos bien, ¿verdad? Porque nuestro mayor sueño, Alfredo, es conocer a la gente que nos apoya. Ese es el sueño de nosotros siempre. Ajá. Queremos que todos conozcan a la Chol. Que queremos que todos convivan la alegría que mostramos en los videos. Que quisiéramos nosotros que la convivieran en persona. Ajá. Ajá. Y lo que puedo decir, lo que ella transmite a través de los videos. La ternura, el amor, el cariño en persona es más grande todavía. ¡Wow! ¡Grandísimo, grandísimo! Sí, porque ahorita que... Porque ella, así como dicen ellos, ella ya se acostumbró a las cámaras y ya sabe. O sea, no es alguien que no sabe lo que está haciendo pues. Porque ahorita que después de acá, me dijo que aquí no quería andar porque podía morir. Ajá. Él le dijo, me va a matarle. Ajá. Se podía morir. Ajá. Allá está la maestrita. Más de saludos. Mándale saludos. Saludas a Carmen. Saludos. Saludos. Un beso. Un beso. Saludos. De verdad. Que digan, wow que bonito como la están pasando. Sí. Ya estuvo. Y que falta bastante, todavía tenemos bastante tiempo. Sí, todavía tenemos unas horas disponibles. Porque creo que están los ojos. Ah, las bicicletas. Eso. Eso es muy bonito. Eso es un buen reto. Ajá. Un video ahí. Ahí les va a quedar un chaleco, salvavidas. Y una bicicleta. Ahí también para hacer, como se llama, deporte de? De kayak. De kayak. Ajá. Vamos a ir a... La aventura grande. Vamos a ir a... Es como estero, verdad? Sí. Ahí está la bocana. Ajá. Ajá. Si alguien, pues, quiere venir a El Salvador, que se contacte ya sea con Alfredo, con ustedes o ya con el hotel, verdad? Para que vengan a disfrutar de estas playas. Porque la playa ahí está. Sí, ahí está la playa. Bien bonito. Bien bonito. Es lo que hago más que todo allá en Virginia. Ajá. Voy a diferentes lugares. Recomendar lugares. Ajá. Recomendar lugares. Porque, digamos, a las personas que viven acá les gustaría conocer este otro país. Y cuando vengo aquí a El Salvador, lo mismo, los que están en Estados Unidos, tienen bastante tiempo de no venir a El Salvador, pues ellos... Están con aquello. Claro. Es bien bonito. Lo que ustedes hacen, wow, entretiene bastante. Y ese es el propósito, verdad? Sí, ese es el propósito. Jajaja. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Los invito nuevamente al canal Chol. Solo Chol. Ahí va a aparecer ella con los deditos aquí. Aquí hay una camisa negra que dice Larín. 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 Y el canal de Alfredo, Larín. Gracias. Y... El Salvador, Chirilagua. Gracias, se les quiere mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.